Hoy en Adriana en Complicidad Comerme el mundo, tocar las nubes, lo más profundo Y con ustedes, Rayleigh Barba. Bienvenida, Rayleigh, nuevamente a Adriana en Complicidad Show. Gracias por este tiempo, por este espacio. Sabemos que no estás parando desde que arrancamos el 2022. Hace un año tuvimos la oportunidad de conversar contigo, todos en pandemia, encerrados. Pero quien sabe aprovechar el tiempo, hoy cosecha ello. Y ese justo es Rayleigh Barba. Bienvenido. ¿Cómo estás, Rayleigh? Gracias. Una vez más, gracias por recibirme en tu espacio, con tu gente. Estoy agradecido, Adri. Estoy agradecido. Estoy caminando a paso firme con todo el equipo técnico y con los músicos que siempre quise, ¿no? Como aliados, ¿sabes? Estos músicos que no se van a tocar en el hueso, sino que realmente se montan a un estilo de vida que producen, que hacen arreglos, que son fuera de serie, son inéditos. Y ya empezó la actividad. El primero de enero, como bien dices, Contigo Quiero. Vamos a hablar de estas canciones. Yo quiero que me digas tú qué les pareció Contigo Quiero a ti, a tu audiencia, a los cercanos. Bueno, yo tengo que confesar que antes de que saliera al mercado, pudimos tener la oportunidad de disfrutarla. Sí, claro, es verdad. Sí. Entonces, pero miren, yo calladita, para que vean que sí sé guardar secretos. Y a mí me encanta, yo veo y escucho a un Rayleigh que de una armonía sensible, ahora puede pasar a un reggae y sin, en un mismo álbum, tu versatilidad, pero sobre todo la paz y estabilidad que siento que también estás proyectando en tus canciones, en tus letras. Respetando a lo que es Rayleigh, ¿no? Le canta el amor, le canta la relación, le canta la vida. Sí, le canto la vida. Le canto la vida porque tengo la fortuna milagrosa de seguir de pie. Y voy a cumplir mi primer medio instante de vida, querida amiga. No sabemos si lo vamos a celebrar a lo grande. Obvio, si lo vamos a celebrar a lo grande, usted y don Francisco tienen que estar aquí. Siempre he creído que la vida es un instante. Cien años, ¿no? Nosotros en la familia somos, gracias a Dios, gente longeva. Mis abuelos han fallecido muy viejos. Hemos tenido familiares de más de cien años. Y yo antes que andaba en el rock and roll agudo, en el no bonito, pues obviamente decía, no hombre, con unos 70 igual que mi padre está bien, ¿no? Ojalá viva 99, te lo digo en serio. Ojalá pueda este próximo, esta próxima segunda parte de vida, porque así lo visualizo, me pienso ir cantando. Un día me dije, me quiero convertir en música cuando me vaya. Y quiero estar en un escenario. Y quiero estar con 99 años y cantando, porque he visto gente de más de 100 cantar. La voz, sabía que es algo que no se desgasta. Tú sabes que las cuerdas vocales con el tiempo se hacen más finas y más educadas al final de las cuentas. Tuve la oportunidad alguna vez de ver a Miriam, una señora fantástica que fue un dueto de los 50, Sonia y Miriam, que seguro nuestros padres las escuchaban. Yo no las conocía hasta que la vi en vivo. Y fue una señora que la vi con más de 80 años cantando ante el público como si tuviera 40. Y yo me visualizo así, me visualizo cantando toda la vida, escribiendo toda la vida. Estoy en constante revisión de mis emociones, ¿sabes? Tengo que hacerlo todos los días. Me levanto temprano a las 7. Hoy no lo hice, por eso traigo estos ojos hinchados. Ayer fue día de desvelón. Me doy mis permisos de mis desvelones. Me gustan, me hacen bien las desveladas. Pero fue una desvelada personal o profesional, porque andabas en presentación, ¿no? El fin de semana, te fuiste a Tlaxcala, ¿cierto? Tocamos en Tlaxcala, fue precioso el concierto. Arrancamos, fíjate, qué curioso. El 7 de enero arrancó el primer concierto. El 7 de enero, 32 años de que llegué a la Ciudad de México. Para mí el 7 de enero es un día sagrado siempre. Y que en este 2022 nos hayan contratado para un concierto, me pareció una señal muy clara de que había que salir a la luz. Ya llevamos mucho tiempo encerrados y también, definitivo, pues todo el combo estelar, la banda, el staff, el audio, las luces, todos están saltando por ya salir a los escenarios. Nosotros que tenemos años en esto y que tenemos la bendición de tener un repertorio clásico y tener regalías, pues la podemos llevar así. Pero para el staff y para todo el equipo no es nada fácil. ¿Cómo estás viviendo este nuevo regresar? Porque están regresando las presentaciones en vivo, afortunadamente. Estamos ya viviendo, como consideramos ya es una endemia al final de una pandemia. ¿Cómo la está viviendo Raíl? Sí, es una endemia, como bien dices. Yo la estoy viviendo como desde el principio, con total aceptación y conciencia de que había que detenernos y conciencia de que íbamos a tener que quemar algunas naves económicamente para seguir adelante y no parar el tren, sobre todo el tren creativo. No, no. Eso es lo que yo ahora veo como un milagro. No sé de dónde nos salieron fuerzas para empezar a construir un estudio y para hacer todo lo que hicimos. Tenemos ahora el bendito conflicto, te confieso, de no saber cuáles van a ser las doce canciones. Al principio sí tenemos muchísimas, sí tenemos muchísimas, pero elegir canciones para ponerlas en tu modo de vida y ponerle play a que se conviertan en parte de tus obras conocidas, de tu repertorio que decidiste poner ahora en las plataformas. No sé qué pienses, pero a mí me parecen lo máximo las plataformas. Bueno, gracias a ella estamos hoy aquí conectados. Cibernéticamente nos ha unido más, el mundo se volvió, sabíamos que era global, pero nos unió globalmente. La necesidad, ¿no? Que es lo que nos mueve. Oye, ¿qué tiene que tener una canción, Relly, para que pueda tener el privilegio de ser parte del repertorio? Porque tienes un catálogo de canciones muy amplias, ¿no? Sí, tiene que tener esa relación conmigo íntima e inseparable. Cuando yo hago una canción, siento que la debe cantar otro artista, y sobre todo cuando visualizo qué artista la debe cantar, porque yo empecé, Adriana, como compositor. Yo arranqué realmente mi carrera para escribir canciones y dárselas a grandes artistas, intérpretes. Pero pasó el maravilloso milagro de que Elefante conectara con la gente. Entonces, considero que soy un cantante más compositor, y a veces me considero más cantante, porque la verdad es que canto bien y me gusta mucho como cantora. Ahora estoy empezando a hacer unas versiones de José Alfredo Jiménez por Piacheri. Y es que la verdad, cantar es un privilegio. Cantar es, tú que eres comunicadora, sabes del poder que tiene el mensaje, la palabra, el discurso, la enunciación. Y soy un hombre afortunado, porque vivo verdaderamente a flor de piel. Yo soy un tipo hipersensible que adora estar hipersensible. Amo ese momento, ese momento de ebullición, ese momento donde el alma te despierte y te dice, canta, canta por favor, porque ahí está toda la respuesta. Y estoy haciendo estos partos naturales, no sé si te conté hace un año, porque ya hace tiempo. Realmente la primera canción de partos naturales desde que llegaste, que me la dejé grabada en la contestadora. Y me doy cuenta de eso, que las canciones que quiero grabar y que quiero sacar a la luz son las que son de partos naturales. Las canciones matemáticas ya pensadas, con un título, con un desarrollo electrístico, son buenas, claro que son buenas. Es un ejercicio para llegar al parto natural, y el parto natural es eso, soltarte y decirlo todo a capela si es necesario. Me siento feliz porque estoy siendo cada vez más yo, y eso está buenísimo. Y estoy aprendiendo a decir no, no sabía decir que no. Yo a todo el mundo le decía que sí. Y te metías en miles de conflictos, ¿verdad? Para cumplir. Miles de conflictos, claro. Entonces empiezan los pretextos y empiezan las culpas y eso se vuelve un desgaste terrible para todos. Entonces estoy aquí, pero con estos primeros seis años de buena vida, de vida consciente, de vida pensante, de vida no alcohólica, siendo claro. El alcohol es la peor de las drogas que hay en este mundo, porque es considerado una droga. Y yo estoy totalmente en contra de que el alcohol siga siendo parte de la cotidianidad de una familia, de un mundo, ¿no? Creo que el alcohol tiene que salir definitivamente de las tiendas de consumo y solo quedarse en su nicho, ¿no? En su nicho de lugares donde se vende alcohol exclusivamente para gente arriba de 21 años, ¿no? ¿Quién iba a decir que yo iba a decir esto? Eso es justo lo que se iba a decir. A mí el alcohol me estaba matando. Me estaba matando desde los 11 años que empecé a tomar. En los ranchos los niños crecemos muy rápido. Y en aquellos tiempos, en los 80, pues eso era así. Ahorita es todavía visto con naturalidad, porque no es que creo que lo vea nadie bien. Es terrible que abajo diga, este producto no debe ser consumido en... Mira, no me lo sé porque nunca lo leí, yo solo me lo tomé. Pero ya no voy a hablar de alcohol. Aquellos que ven alcohol y se sientan deprimidos con todo cariño y respeto, salgan del alcohol y está todo resuelto con la depresión al menos. Porque la verdad es eso de que uno deja de beber y que uno va a ser el más pleno y el más feliz, toma su tiempo. Toma su tiempo a acomodar las emociones, toma su tiempo a acomodar la vida, la casa, los perdones, las culpas, los miedos, tirarlos a la basura y ponerse a hacer canciones y construir un estudio en nueve meses. Porque nos tardamos nueve meses además. Fue todo un parto eso, pero fue divino. Cada 60 segundos, no uno, sino dos niños son víctimas de la trata. Y cada 30 segundos, uno se ve obligado a explotar. Hoy lanzamos Goya Cares. Goya Cares está comprometido a apoyar a víctimas y vencedores de tráfico y abuso para recuperar, restaurar, volver a conectar y para hacer brillar la luz que bloqueará el tráfico. Y visite blogtraffic.org. La Cámara de Comercio Hispana de Houston trabaja como defensor regional y vela por los intereses económicos y cívicos de la comunidad hispana empresarial. Busca asistir a sus miembros a través de una amplia gama de iniciativas, eventos y programación. A través de esos esfuerzos, la Cámara ofrece a la comunidad de negocios los recursos necesarios para construir exitosos emprendimientos. Para más información, por favor, visítenos en el www.hustonhispanicchamber.com. Adriana en complicidad. Cuando, y voy a retomar un poco de lo que estabas platicando, porque justo durante la pandemia se dispararon exponencialmente los números del exceso de consumo de alcohol, de droga. Al final del día, ¿qué buscabas tú cuando estabas tomando el alcohol? ¿De qué escapabas, Ray Lee? ¿Y cómo ahora puedes vivir sin eso y sin ese escape que no era real y que te estaba dañando? Porque muchas personas pueden estar buscando ese escape también. Se llama, querida, fuga territorial. Y huyes de la familia, huyes de los conocidos para llegar a otro sitio en donde encampanas a la gente, porque los alcohólicos somos encantadores, y cantamos y bohemiamos y hacemos nuevos amigos. Y a los tres meses, cuando ya nos cansamos, o cuando ya se cansaron de nosotros, te vuelves a subir otro avión y te buscas otra fuga. Así es. Es la fuga territorial famosa. Entonces, ahora ya no te fuga. ¿Por qué? ¿Por qué no está ese enemigo global, lo llamaré? Ese enemigo global del alcohol. Oye, han quitado todos los anuncios de los productos que hacen daño, ¿no? Los productos chatarras, el tabaco, me parece fantástico. Que todos estos productos que verdaderamente no le hacen bien al cuerpo ni a la mente, no les permitan ser anunciados. Pero me pregunto por qué siguen anunciando el alcohol. Y los espectaculares más grandes los tiene el alcohol, el whisky, el ron, el vodka, la cerveza, el vino. En serio, yo no sé en qué momento cambió mi vida para pensar así, pero qué bueno que llegó ese momento porque, no sé, no sé verme hace seis años cuando me reviso las fotos y los videos, digo, ¿Quién es ese personaje? Todo rapado, todo gordo, todo mal. ¿Por qué? Porque eso es lo que produce el alcohol. O sea, ahora me veo y digo, coño, ¿qué estoy? Pues sí, pues peso 90 kilos, que es lo que mi cuerpo pide. Mido un metro 94 y siempre quise estar en un peso sano. Pero el alcohol, Adri, es un enemigo muy sutil, muy sutil. Lo sabemos todos los que hemos bebido, porque te tomas la primera y dices, oh, qué bien. No, ese es el engaño también de la fuga. Te has hecho pedazos, estás deprimido, te tomas el primer sorbo de cerveza, porque con eso arrancaba, como para hidratarse. En vez de tomar agua, en vez de tomar un jugo, el cuerpo va a decir, oh, agradece, ¿no? Porque, claro, pues conectas de nuevo y la supuesta alegría viene de nuevo. Pero el bajón al otro día es peor y peor y peor. Y llega el punto en donde te endeutece, llega el punto en donde nadie puede vivir ni quiere vivir a tu lado. Nadie, pero nadie, nadie, nadie. Entonces, eso se convierte en una desolación, en un vacío que es imposible. Es imposible de repellar, de resolver. Es imposible. No hay más camino que a la muerte, a la cárcel, a los hospitales o a un encierro de anexo. Un encierro de rehabilitación. ¿Cómo está siendo este camino en donde te vas encontrando? ¿Qué es lo que has descubierto, Enrique, que es lo que más te llena y te satisface? Sí. Construir, construir vida. Tener sueños más grandes. Dar pasos, a veces gigantes, a veces simplemente dar pasos, a veces lentos, a veces rápidos, pero estar en acción. O sea, que esas ocho, nueve, diez horas que yo le invertí a la sobremesa, porque se lo invertía a la sobremesa. A la sobremesa del desayuno, con más cerveza, a la comida de la tarde con más mezcal, y a la de la noche con más vino, y así me pasaba el día. Entonces, cuando grababa un disco, ¿qué ocurría? Que me metí al estudio, cuarenta días, y sacaba de todas las libretas las canciones que sentía, hacía todo este experimento, me ubicaba, me hipersensibilizaba, y sí salieron discos fantásticos, sin duda. O sea, cada disco que hemos hecho es fantástico. Pero lo disfruto más ahora. No sé si los de ahora son mejor. Pero yo me siento mejor haciendo música ahora que antes, pues. Ya antes era un simple robot que iba por ahí haciendo conciertos, y antes de preguntar en dónde iba a ser el concierto, preguntaba dónde era el after party. Real. Y a mi manager le decía, el concierto va a estar bien, el after party encárgate de que sea perfecto. Entonces ahora, antes tuvimos otro concierto, como mencionabas, en Tlaxcala, y terminando el show, nos dimos cuenta de que nuestros after party son para comentar el show. Nos quedamos como hasta las nueve de la mañana en el camerino hablando del show, de por qué estaba así, de por qué funcionó tan bien, habiendo poca gente. Y nos dimos cuenta de que las canciones clásicas ya están ahí, ya están en el corazón de todas estas personas que van a los conciertos, de sus hijos. Eso es lo más bello también, la continuidad con los hijos, ¿no? Y los nietos. Ver a los niños cantando así es la vida, ver a la familia reunida en un teatro para vernos. Me parece a mí fantástico, me parece a mí fantástico que también esos seguidores ahora me vean sano y salvo, porque sé que cuando uno ve a una persona sana, dice, yo quiero estar, yo quiero de eso, yo quiero de esa mantequilla para sentirme así. Reli, comentabas, sí, un concierto fue básicamente regreso, ¿no? A los escenarios después de que todo estaba cerrado y prohibido, realizarlos por la pandemia, ok, porque tenemos que tener cuidado. Y es como que un volver a comenzar, cuando tienes esta poca audiencia, pudiese a lo mejor afectar al artista, ¿cómo lo manejas tú? Realmente, mira, la verdad afecta al empresario en este caso, ¿no? Económicamente. Y a mí, artísticamente, me suma. Siempre tocarte suma. Cuando nos ha tocado conciertos, no difíciles, porque este no fue un concierto difícil, de verdad, había el 50% del teatro, pero estaban tan conectados que no hacían falta más. Fue tanto, tan bonito el concierto que el empresario ha decidido hacer otro en marzo, ahora mismo, el 20 y tantos de marzo, porque la gente no ha ido por miedo todavía a los conciertos, no a los míos. El día 7 de enero no estuvo lleno, porque era una plaza central en un pueblo divino, en Aguascalientes. Y el segundo fue una fiesta privada hermosísima, que fue increíble, nueve, en un jardín divino, pues, como una cosa surreal, estar cantando ahí para 18 personas, qué maravilla, ¿no? Entonces, nosotros, perdona. No, adelante. Nosotros, Luz del Sur y yo, como músicos, yo a punto de 50, ellos la mayoría en los 30, estamos capacitados para tocar y disfrutamos hacer conciertos y tocar. Obvio, cuando se llena, como caballitos de carrusel, ¿no? Saber que el empresario se va tranquilo a casa. Pero en este caso, los cinco conciertos de este año, que han sido maravillosos, me dejan claro algo. Terminando un concierto, lo mejor que se puede hacer es mirar lo que pasó. Automáticamente juntarse con la banda y decir, a ver, por lo menos los primeros 12, 15 conciertos en el regreso, hasta que tengas realmente claro dónde es la posición de cada uno. ¿Cuál es el volumen de cada uno? ¿Quién del staff lo está haciendo bien? En fin, lo mismo que haces tú para tener este ser tan bonito, tener tus cámaras maravillosas, tener tu equipo. Eso, coordinar a la gente. En eso invierto mi tiempo. En pedirle a la gente que vayamos por un camino y cuando veo que nos desviamos o me desvío, pues me jalan o cuando se desvían los jalo. Pero vamos juntos. Somos un montón de gente lo que estamos haciendo posible que suceda. Y justo yo te sabes por qué te lo estaba comentando. Porque para muchos de los artistas con los que hemos estado platicando en las últimas semanas, este punto de las presentaciones, parece que una nueva realidad es lo que está surgiendo, ¿no? En este nuevo comenzar. Y todo se está volviendo más íntimo, más personal, menos masivo. Y los enriquece hasta cierto punto más, porque regresamos a esas buemeadas que tú dices que anteriormente nada más eran con amigos, ¿no? Y también uno como público agradece cuando el artista deja la piel sobre el escenario, no importando el número de personas que haya. Pero creo que se hace una comunicación más interactiva entre artista público, público artista. ¿Cómo te has descubierto en eso? La verdad, yo creo que las bandas, siempre lo he creído, las bandas llenan estadios y los oristas llenamos teatros. Es una ley casi natural. Yo amo los teatros. Los teatros que van entre las 1.500, 3.500, 4.000 personas como el teatro Metropolitán, me parecen mucho más cozy, mucho más íntimos. Es natural. Menos gente y es más cercano todo, ¿no? El escenario estamos ahí. Pero los conciertos muy, muy grandes, la verdad, también son fascinantes. Son fascinantes. Pero en un concierto grande, en cierto modo, llevas toda una big production y todo está un poco más estudiado. Aquí la ventaja de hacer teatros es que yo salgo sin serles prácticamente. Salgo a cantar. Salgo a sentir qué necesita la gente, qué quiere la gente. Y uno se va dando cuenta, ¿sabes? Uno se va dando cuenta por la cantidad de gente, por el aforo. Un día antes estamos llegando a los conciertos. Eso es básico para mí. Antes no lo hacíamos. Antes íbamos corriendo, llegar, montar, hacer. Estuvo bien. Estuvo buenísimo todo lo que pasó. Si no, no estaríamos aquí. Entonces, la verdad que los conciertos actualmente están en plan, mi vida es un jam, ¿sabes? Es casi, casi sacar de la tómbula los títulos de las canciones que vamos a tocar. Y eso es muy emocionante porque la gente tan cercana te dice, quiero tal y venga, nos las sabemos todas. Entonces, las podemos hacer. Eso es un disfrute. Es complacencias, ¿no? Prácticamente. Y también como que les rompe la rutina a ustedes, ¿no? Porque también cuando estás con el mismo playlist, pudiéramos decirle así, ustedes se llegan a poner como en automático, ¿no? En lugar de ya como que eliminas esas ganas o necesidad de a ver cómo va el público, qué es lo que me está pidiendo. Y dentro de lo que te están pidiendo, ¿qué es lo que más te piden ahora, Riley? Es de que, curiosamente, la canción de Contigo Quiero ya es una canción coreada. Es milagroso lo que te digo de la plataforma. Contigo Quiero. Está buenísima, claro. Y es una maravilla que en tres meses una canción se coloque sin necesidad de estar en la radio, sin necesidad de estar payoleada, que era terrible eso que le pasaba al mundo. O sea, tener que pagar porque te publiciten como músico, yo creo que eso es lo más absurdo del mundo, ¿no? Les estamos compartiendo al mundo del arte, ¿cómo que vamos a pagar porque nos toquen, no? Y ahora yo creo que los números uno están donde tienen que estar y siguen teniendo ese tipo de tratos y negociaciones que yo no veo mal. Cada quien hace las cosas como le tocan o como le gustan. Para mí esta carrera es para toda la vida y eso me merece un respeto absoluto y que si nosotros vamos a invertir en algo, sea en que el público tenga el mejor concierto, no en pagar porque le promocionen. Y más también con la bendición de tener ya tantos años en el asunto, me permite también ser más determinante con esta decisión, ¿no? O sea, como le hemos dicho al grupo, para eso están las redes sociales, ¿no? Para eso están ahora estas entrevistas maravillosas como la tuya. Ya no tenemos que desplazarnos por 20, 30 ciudades de Estados Unidos para hacer esta conexión. Entonces hay que invertir la plata en que cuando lleguemos a esas plazas el escenario sea alucinante, el sonido, y nosotros sobre todo tocando de una forma apoteósica. Y eso conlleva tiempo e inversión económica. Entonces, ¿en qué estamos invirtiendo nosotros? En producir música, en generar contenido. Pero ya no nos preocupa si las canciones están en la radio, ¿no? Ya están, gracias a Dios. Los clásicos ya están y maravillosas. Contigo quiero empiezo a estar sin haber hecho nada. ¿Quién la puso? No lo sé. Tú la pusiste en los primeros días de enero. Primero de enero. Sí, lo sé, pero en la radio no, porque no se hizo acuerdos con la radio ni nada. O sea, esto la gente lo está tocando porque quiere, que es como tendría que ser. Yo como dueño de una radio pondría la música que me gusta, no la que me paguen que yo toque. Pero habemos distintos modos de pensar y empresarios, ¿no? O sea, yo como empresario, si tengo una radio, pongo a Drexler, pongo a Los Nuevos, pongo a Kurt, pongo a Ale Seger. No sé si has oído a Ale Seger. No, no, no tengo, no. Te recomiendo a Ale Seger. Se llama Nudito, la canción que a mí me tiene la cabeza muy contenta. Otro muchacho que es Kurt. Hay muchos nuevos. Ayer hablábamos de unos duetos que vamos a hacer y decíamos hagamos duetos con los nuevos, hagamos duetos con los chamacos, con los muchachos, porque pues la verdad ahí es donde viene la química, ¿no? Del que todavía no es el más famoso, o el que no es nada famoso, es más del que no tiene ni un disco hecho y te sorprende como cantar. Y te emociona lo que dice. Entonces yo trato de que todo lo que voy haciendo sea en esa conciencia de disfrutarlo, ¿no? Y antes, como dice, pues sí, andaba yo como un robot. Yo buscaba aster party, yo buscaba fugas territoriales, pero ahora que vivo conmigo y vivo para mí y aprendí a decir que no, pues obviamente mucha gente se asurta. También es como, uy, este tipo de mala onda. ¿Era re buena onda? Sí, era re buena onda. El gordito, el gordito loco era buena onda. Este es más buena onda, pero ya aprendí a decir, gracias, pero no lo debo hacer, ¿no? He tenido que rechazar un par de cosas que me parecen maravillosas, pero no estoy para eso. No necesito eso y no quiero invertir mi tiempo en ello. Yo quiero hacer esto y Dios me lo está demostrando y me dice, órale, valiente, ¿no? Yo hablo mucho con Dios, lo hemos platicado alguna vez. Yo hablo mucho con Dios y a mí Dios me dice las cosas, muy francamente. Entonces, ¿a qué has dicho que no? No, no te puedo decir. No te puedo decir porque, bueno, ahí se ofrende la gente y son giras importantes, ¿no? Pero no es rechazado, porque el rechazo es distinto. Es parecido al enojo, a la frustración, o Beto a saber, no. El decir simplemente amigo, gracias, o amiga, o quien seas, gracias, pero no tengo ahorita ese enfoque de vida. No tengo el tiempo para dedicárselo a nada más que a lo que amo, a lo que verdaderamente me entretiene. No puedo dar entretenimiento sin entretenerme. Cómplices, les estoy dando la bienvenida a mi fuente de la juventud, a mi marido, que ya se dio la vuelta, no me quería acompañar. Pero ahora aquí le voy a mostrar mi verdadera realidad. Soy bella orgánicamente, gracias al doctor Germán, y igual. Dice que va a salir corriendo porque no quiere ver cómo me ponen en votos. Pero pues ya urge, ya urge, ya urge. Llegó el momento de la verdad. Adiós arrugas. Y listo, eso es todo, Cómplices. ¿Ya ve? Se demora usted más en pensarlo que en hacerlo. Y claro, queda así como su tramadito, pero ahorita se pone ya y listo. Y listo. Miren nada, más premio, 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 más premio. Por eso es que tiene que venir aquí con el doctor Germán Newell. Nos vemos en la siguiente, en seis meses, ¿verdad? Así es. Listo. Véngase ya con el doctor Germán Newell. Mi fuente de la juventud. Hola, vengan para acá. ¿Dónde está su ubicada? 62 y es de la Airline, entre la Bank Street y Airline. Te puede cortar el cabello, peinar, cambiar el color, hacer el microblending, las pestañas, para que estés bella y orgánicamente bella cuando te levantes. Es en la doña Beauty and Spa. Y a continuación, el resultado final. Y el resultado final de la doña Beauty and Spa. Vean nomás, ¿eh? Bonita. No quedó ni rojo, ni canoso, ni nada. ¡Yes! ¡Lo logramos! Ahí está. ¡Corremos por los chamacos a la escuela! ¡Vamos! ¡Vamos! Estábamos hablando de la comunicación con Dios. ¿Te vas a comentar algo sobre... Sí, sí. Cuando me puse mi idoso, cuando empezó, antes de la pandemia, de hecho, tuve una duda. oye, ¿cómo voy a vivir yo en esta casa solo, tan grande, ¿para qué la necesito? ¿Me voy a mudar? Y recibí la noticia de que cuando me dice Dios, cuando nada tenías, todo podías, ¿no? Valiente. Haz lo que quieras. Puedes venderlo todo y irte a vivir a Finlandia y ahí envejecer y ya está. También es válido. O seguir grabando música, pero de una manera ya más indie, más rara, ¿no? Porque tengo mis partes de... Tengo mis canciones de esas eternas, esas que duran 40 minutos, que las amo, que son una odisea, y algún día las quiero sacar, ¿no? Pero una vez más, bendita Plataformas, bendito Spotify, bendito todo esto que nos permite decir, hola, aquí tengo esta idea, escúchala. Eso es libertad. Eso es libertad de expresión para nosotros los músicos. Si es cierto que nos encerraron dos años, dos y más, no nos encerraron, tampoco hay que ser dramático. Teníamos que guardarnos. Para mí, el exilio, el guardarse, el internarse en uno, es lo mejor que nos puede pasar. Porque sacamos lo peor y lo vomitamos y lo mejor empieza a florecer. Lo malo sale cuando estás en conciencia, digo yo. Para mí los anexos fueron eso, un examen de conciencia porque logré bajar a la tierra. Después de siete meses que no tomas alcohol, obviamente ya aterrizaste. Pero después de 17 meses de terapia, ya aterrizaste. Y aún así, hay que tener mucho cuidado para despegar. Porque no sabemos despegar. Entonces ya aterrizamos, pero ahora ¿cómo despegamos? Entonces yo tuve que aventarme un curso de vida para volver a despegar. Si sacamos la metamorfosis con Sony, ahora ya no pertenecemos a Sony. Bueno, estamos ahí cerrando capítulos con la compañía porque también esta libertad me está gustando mucho. O sea, el hecho de no tener los compromisos que conlleva una carrera y un contrato discográfico con una compañía tan importante como Sony, pues conlleva que yo tengo que corresponder a esos planes de marketing. y yo estoy muy agradecido de la vida con lo que han hecho con Elefante y conmigo. Lo hicieron maravilloso. Hoy me doy cuenta lo 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 importante y lo y lo lo difícil así de grande que es que una carrera se vuelva se vuelva que las canciones olvidémonos de las carreras Adri, que las canciones se vuelvan clásicos es un milagro pero para que sucediera ese milagro Elefante y yo necesitamos de la amplificación de Sony que lo hicieron y lo han hecho de maravilla y lo seguirán haciendo porque mi catálogo actual pues pertenece todo a la compañía y eso es una maravilla porque cada vez nos tenemos más oyentes cada vez las compañías grandes discográficas promocionan más su catálogo es obvio porque ahora ya se puede hacer de una forma inmediata ya no hay que llamar al artista ya no hay que llamar al manager ponle play y hazlo y qué maravilla que digo cada quien ha tenido sus inicios en diferentes empresas y ha sido una experiencia y se aprende mucho ahora me encanta y me llama muchísimo la atención que además de que abres tu propio estudio le abres la puerta a nuevos talentos sin tantos rodeos ustedes no lo saben pero yo se los voy a contar Rayleigh es de los que ese sueño de que cuando estás cantando en la calle esperas que un productor de música pase y te escuche y te dé la oportunidad Rayleigh lo ha hecho lo ha hecho en México en Estados Unidos y ha abrazado ese talento ya depende también del talento si continúa o no en el tema de tomar una vida profesional como la que tú llamas háblame cuando comenzaste con esto de el descubrimiento de nuevos talentos y qué satisfacción es la que a ti te da pues mira lo de descubrir nuevos talentos es algo que nació justamente cuando 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 me puse en pausa y cuando regresé a la vida hice tuve la reflexión justo cuando Dios me dijo eso cuando nada tenías todo podías dije no no puedo quedar yo nada más con todo lo que hice no puedo vivir nada más solo de mis regalías y ya estar ahí aislado de la bulla de lo que está pasando de la realidad de mis hijos ¿sabes? mi hijo Reilly que está trabajando en el management en la compañía pero fue una bendición ese jalón de orejas porque en ese momento ¿qué ocurrió? reflexioné y dije a ver vamos a darlo todo como dice la madre Teresa de Calcuta como lo dijo siempre hasta que duela ¿no? pero aquí en este caso no duele en este caso es un placer porque justamente el tener a estos nuevos invitados a estos muchachos que como bien dices a veces se los encuentra uno en el bar o en el caso de San Juan que es nuestro promotor de Monster Music la editora un día hicimos fiesta de fin de año en Monster y no sé si te lo platiqué pero bueno cantaron muchos muchachos nuevos buscando la oportunidad de que nosotros invirtiéramos nuestro tiempo y que es lo más valioso en el estudio y al final nuestro promotor tocó una canción y dijimos este es el mejor de todos y llevamos tres años trabajando su carrera desarrollándola y ya salieron a la luz ya escuchaste algo tú y ahora vienen cuatro o cinco artistas más uno de Chiapas que es increíble se llama Cristóbal hay una chica que está en Los Ángeles que se llama Andy que también estamos queriendo desarrollar me emociona mucho juntarme con los nuevos músicos con estos poetas nuevos con estos escritores nuevos Ale Seger la Seger es un crack es una crack escúchala el Kurt el seguir escuchando a Dreisler y seguirme sorprendiendo esa es la música que a mí me gusta yo es lo que le digo a mi compañía y a mi gente no busquemos llegarle al mercado que no tiene interés en este tipo de música no es en mí hay mucha gente que tiene interés en otro tipo de música y es maravilloso como yo no conozco el mundo electrónico pues hay gente que no conoce el mundo de la música directo de la música de músicos pero una bendita tecnología que nos tiene aquí face to face y que podemos decir hola vamos a cantar donde nos vemos ya viene la gira de Estados Unidos pronto ¿cuándo viene la gira para acá? mira estamos acomodando las cosas porque como tú bien sabes de repente todavía quedan rezagos de miedo yo creo que esta gira de Estados Unidos va a ser de mes y medio va a ser de mucho trabajo pero va a ser en octubre creo que es el mejor mes ya vamos a estar mucho más liberados no quiero que que corra riesgo a nadie en ningún sentido bueno aquí ya todos estamos en verde en Texas ya sabes que se acabó la pandemia aún cuando no se acababa ya ni cubrebocas se usa pero bueno afortunadamente vamos avanzando ya más vacunados y eso ayuda a tener un poquito mayor control de la pandemia pero queremos de verdad tener también la oportunidad de regresar a aplaudirte en vivo Rayleigh pandemia o no pandemia él seguía dando conciertos en privado ¿te acuerdas de la bohemiada que tuvimos vía internet FaceTime? de verdad así toca cuando es un verdadero artista sabe tocar solo o acompañado era un privilegio esto de cantar y ahí está todo la verdad es que yo no había reconocido el instrumento tan maravilloso que Dios me regaló ahora estoy tocando más instrumentos experimentando con más instrumentos con más sonido pero el instrumento de la voz es milagroso o sea no tienes que guardarlo en el equipaje lo traes por dentro uno como cantante ¿verdad? que se puede pasar la vida sin llaves y con lo suficiente porque la música siempre te da sí es increíble oye Relly cuéntame cómo a ver me pasas ahora a un romántico reggae que acaba de ser estrenado el pasado 3 de marzo además el video me encanta porque es mucho de lo que tú hablas ahorita sobre tu público generaciones de la abuelita la mamá y las nuevas generaciones que también se están sumando a tu música la familia feliz le llamamos la familia feliz son Ana Sofía mi hijada Renata mi sobrina mi comadre Gabriela y mi compadre Panchín que es mi productor y mi director musical y mi amigo entonces como ellos son tan pero verdaderamente tan familia llevo ya rato años conociéndolos dije por favor filmen ustedes y bailan bien y hacen sus coreografías y cantan divino los cuatro entonces hicimos un video en familia la familia feliz dijimos que produce esta canción porque eso es importante citarlo porque estamos decidiendo cada canción cada canción para decidirla la hemos escuchado un momento quinientas o más veces entonces cuando hacemos toda esa revisión ya que nos metimos en esta en esta invitación al público de doce meses con doce canciones del primero de enero al doce de diciembre estamos todos preparados para hacerlo obvio estamos corriendo todo el mes tú sabes lo que es filmar un videoclip mensual hacer entrevistas o sea estamos a full pero que rico estar a full desde casa que rico estar a full sano que rico estar a full ya dando conciertos está maravilloso este año no vamos a parar y al que sigue mi productor adriano adriano en complicidad no vamos a parar no vamos a parar no vamos a parar no vamos a parar continuamos continuamos amiga se vuelve regresamos oye bueno y entonces tenemos casi una canción por mes ok tenemos una canción por mes primero de enero dos de febrero tres de marzo cuatro de mayo etcétera hasta llegar al 12 de diciembre el 12 de diciembre sí que le voy a cantar a la virgen con devoción porque siempre le he cantado con devoción pero esta vez lo haré más más poderosamente es la feria de mi pueblo además de Juárez me encantaría dar un concierto en el centro para todo el pueblo gratuito que disfrute la gente que tú eres una persona que ayuda mucho a su pueblo además que también hay que decir que tu mami es una señora este hermosa que que está justo se ha quedado a vivir en donde donde ustedes nacieron se formaron pero además ayudan a la comunidad yo tengo yo recuerdo ese concierto que diste y donde se desbordó Juárez por completo algo así vamos a ver este año no sé si lo vamos a hacer honestamente porque las cosas todavía con respecto a al este pues al tema de de tener un calendario de empresario sabes no te puedes no te puedes amarrar a decir voy a dar esta fecha hasta que ya cierras pero sí creo que que el 12 de diciembre sería maravilloso que bueno que lo estamos platicando en mi pueblo tú conoces mi pueblo claro has pasado por ahí no sé vamos a hacer algo pero lo vamos a celebrar sin duda el 12 de diciembre lo vamos a celebrar porque es un es una apertura a una nueva vida no sé si en el 2023 voy a seguir compartiendo canciones solo o ya vamos a compartir canciones con con alguien más con cómplices de vida con cómplices de vida exacto la cámara de comercio hispana de houston trabaja como defensor regional ideala por los intereses económicos y cívicos de la comunidad hispana empresarial busca asistir a sus miembros a través de una amplia gama de iniciativas eventos y programación a través de esos esfuerzos la cámara ofrece a la comunidad de negocios los recursos necesarios para construir exitosos emprendimientos para más información por favor visítenos en el www.hustonhispanicchamber.com bienvenidos cómplices a este su segmento de belleza bueno el día de hoy vamos a presentar un maquillaje el maquillaje para nuestra amiga Hailey para ella bueno tiene una piel brillante no necesita de mucho es muy bella entonces lo que vamos a hacer es que solamente vamos a agregar un poquito de sombra a lo que son sus ojos y para que podamos hacer un cambio de luz bueno vamos a aplicar en esto una sombra en tonos en tonos completamente un poquito morados pero bueno es el look del día de hoy este algo suave difuminar los ojos completamente para que bueno abra el ojo ya con la pestaña grande ya se le mira un poquito el ojo más grande ahora con la sombra ahora con la sombra bueno pues ahora sí que completamente queda bello el ojo abierto sobre esto vamos a echar un poquito de color en lápiz en la ceja para darle un poquito más de forma al terminar esto bueno podemos solamente acabar con un rosado de rubor y eso bueno le va a dar un poquito más de color y los labios los mantuvimos completamente naturales con un rosado suave y este look le queda fantástico atrévanse a usar colores diferentes y colores que están fuera de su zona de confort para que bueno puedan tratar y lucir espectacular bueno estos fueron los consejos de belleza en el día de hoy no se olviden de seguirme en las redes sociales arelyfonseca.com mi instagram arelyfonseca htx arelyfonseca arelyfonseca que placer y agazajo platicar contigo si vas a notarlo lo voy a notar porque suena muy bien bueno pero me tienes que pagar regalías porque yo soy la por supuesto aquí mismo lo voy a tener digo tampoco hay que separar la mentalidad empresarial oye como empresario que retos no porque antes como artista nada más se vive se sueña se crea pero hay que aterrizar en números no te desconecta un poco si si me desconecta pero pero es una responsabilidad básica no en ese llamado a la atención que Dios me dijo cuando todo cuando nada tenías todas podías yo siento que ahora se trata de eso de mantener conscientemente a todo mundo en su empleo a todo mundo con su sueldo real y si se puede subirle porque las cosas están cada día más caras eso me dice la gente yo honestamente sigo viviendo en mi planeta porque lo necesito y porque esa es mi responsabilidad mi oficio es el de escribir sentir tenemos que cantar y escribir mi oficio es sentir luego pensar luego sentir y luego pensar cero uno cero uno cero uno cero uno tutel journey y cuando entró al estudio es entrar al templo y es sagrado el momento y a veces hacemos fiesta y a veces hacemos luto y a veces hacemos simplemente tocar y no hablar solamente tocar la música es sanadora y cuando la música es sana las palabras inmediatamente brotan si estás haciendo una secuencia armónica para mí es natural entrar al viaje de la melodía y la letra entonces eso hago sonar todo el tiempo buscar eso el sonido el suono que todo el tiempo está activo en ti el sonido reverbera dentro de uno entonces si estoy cantando pues estoy reverberando dentro de mí y eso dicen que es muy sano para los neogamas que perdí en aquellos montazales me encanta a ver la vida como tú no es que te rías de lo sucedido pero como ya de lo aprendido estás tomando lo positivo para seguir caminando el legado que como artista quieras dejar como padre como hijo y como empresario espero que falte mucho tiempo para poder hacer una evaluación de todas las cosas pero lo mejor está por venir como lo decíamos en todo lo que está pasando me gusta es verdad a veces yo tengo revelaciones de las canciones que escribo y de repente digo ¿a quién se le escribí? ¿por qué le escribí? no lo sé estos partos naturales pocas veces tienen destinatario pocas veces son realmente emociones ocultas o emociones que estaban ahí diciendo por favor cántame por favor dilo déjame salir al mundo dilo dilo y eso son las expresiones de mi alma o sea al final yo se lo dije a mis socios en un principio yo no te puedo vender canciones porque no sé tocar ni la guitarra yo sé cantar a cappella y lo único que te puedo ofrecer son mis emociones ok pues te contrato por tus emociones y sigo viendo de mis emociones es la verdad gracias Rayleigh muchas gracias por esta por esta charla todo el éxito del mundo que ya lo tienes pero además el éxito emocional profesional y espiritual con el que estás dando cada paso a partir de un año que es complicado porque es un regresar pero que estamos aprendiendo todos a vivir una nueva realidad y sin dejar el arte a un lado gracias de verdad por tu creatividad por siempre estar presente y por regalarnos una música tan especial como la que nos regalas gracias a ti Adriana y cierro con esto el 4 de mayo una de Cricri la primer canción que escribí con una guitarra y se la escribí a doña María que es mi madre y dice la primera estropa María es la dama que me invitó a vivir amiga de mis ganas la conocí en abril nueve meses me cantó las de Cricri nueve meses abrazó mi porvenir ella es María mi mamá que ya lo saben es cantante y es magnífica esa canción todo el mundo me preguntó por qué nunca la había grabado y sacado a la luz pero yo me lo sigo preguntando le llegó su momento amor del bueno tuvo que estar guardada siete años para salir a la luz así es la vida tuvo que estar guardada ocho la virgen nueve en fin a las canciones cuando son del alma no envejecen se añejan y se vuelven mucho más poderosas así que gracias por amplificar nuestra música Adriana más allá de la amistad te agradezco profundamente tu espacio y espero que pronto nos veamos en un concierto en Texas y nosotros continuamos con más aquí en Adriana en Complicidad quédese con nosotros alegría